Un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo, un hilo vinilo. Buenas, bienvenidas a nuestro canal. Play, 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 play. Bueno, vamos allá. Esperad, déjame poner aquí esto un poco más para allá porque parece que tengo una iluminación. A ver, voy a limpiarse ahí. Ahora sí. Tiene la parte dejo. Bueno, vamos allá. como no hay nadie en la tienda y dale, que te dale, que no soy a poner esto es que están las patas del trípode mal bueno, como no hay nadie en la tienda bueno, pues sabemos si así como que no quiere la cosa, vamos a enseñar las caras vamos a adelantar el protocolo de mañana bueno, es que ya son las 8 y 7, ya pasó el horario bueno, es que ahí no hay nadie, entonces bueno, vamos allá vamos a sacar cosas divinas muy coloridas que no paramos de sacar cosas y ya están en la página web, vale vamos a fijar vamos a fijar la página web en la pantalla para que veáis, para las que no sepáis, pero bueno sé yo que el 99% ya estáis, de meter ahí en la página web, que lo sabéis si lo aprendéis ahí digo yo, que no hay madre mía en fin, bueno, vamos allá nos acaba de llegar esta cazadora fucsia super mona perdona, no es fucsia no es fucsia es rosa chicle perdona, no es fucsia es rosa chicle sí nos acaba de llegar nos acaba de llegar, repito vamos a remender efecto pana ligera efecto en rosa chicle efecto pana ligera y digo pana porque parece efecto parece pana pero es súper ligera como acaba de decir Ceci hay una que hace caso de lo que dice la que lo explica todo ojo ojo y súper tendencia que no os podéis hacer una idea este tipo de sobre camisas lo que se va a llevar es la primavera top, top, top flipas estoy en top, top flipas y encima este color que además es nuestro color de fly y es el súper mega color de la temporada color corporativo sí, además de verdad color corporativo de fly y color en tendencia top, top bueno lo que acabo ¿qué pasó Mari? que no soy capaz de fijarlo y es que a ver dale dale al deu tú el deu poco espera te veo atrás es que estaba estaba poniéndome una cosa por aquí por aquí por aquí me para hola en fin vamos a hablar en serio porque es entre que yo tengo una sidra y la otra que bueno vamos allá venga sobre camisa aquí hay tu aquí hay tu dejadme en paz que si no lo veo dentro en el guío en el guío mate aquí hay tu mate que no que estás puxia no rosa chicle mi pana ahora entiendo por qué los vídeos conmigo son las mamas osos bueno vamos allá sobre camisa cazadora llamarlo como queráis se puede llevar cerrada y abierta vale se puede llevar cerradita cuidado oye por favor centrarme no céntrate tú no yo no me centro viene con cinturoncito para ponerlo si queréis lógicamente podéis llevarla cerrada tipo cazadora o así sobre camisa a mi me encanta así por supuestísimo pedazo de cuello que tiene super modernito me encanta el tema el tema de los bolsillitos tiene ¿son de verdad? si son de verdad tiene la parte de arriba y tiene la parte lateral también esto es lo más y a ver que no os de miedo este tejido vale que parece pana pero no lo es vale efecto pana exacto esta super trending topic no se dice así tendencia esta super tendencia es super ligero super super ligero es poliéster tiene elastano y lo miré con mar ya no me acuerdo memoria pez grillo elastano poliamida y poliéster pez grillo que tiene una raza nueva si es una raza nueva es una raza de pez que dejo memoria pez grillo memoria pez grillo será por la voz memoria pez grillo pez grillo 94 de contorning y tiene de contorning a ver por favor un poco es que me estáis mirando tío es que parece que me vais a comer con la mirada tiene un poco de comba por los laterales me parece super guapo el largo bueno y el color ya es sobrenatural sobrenatural xs a xl y 49,99 pongo una chaqueta así en tu vida o sea me parece lo más porque es una chaqueta perfecta para poner ya podéis poner una manita larga un jersecito fino debajo vale y el color da un mogollón de vida sí da un mogollón de vida super bonita tiene un corte así como un poco sahariana ¿no? sí es una sobre es una sobre camisa una sí chaqueta Versailles sahariana es súper guapo la verdad es que sí la he puesto que va perfectamente y combinada con esta camiseta de Molly Bracken que queda me parece que una en negro y alguna que otra en blanco yo he puesto la talla mediana en su día cuando la saqué la primera vez puse una talla S pero ya veis que es el tipo de camisetas así bastante rectas da igual que pongas una talla más que menos porque bueno o la bien la llevas más entalladita o bien más flojota vale en plan oversize que se lleva un montón ya sabéis en plan cómodo diría yo si no la sabéis os lo contamos nosotras dice que si no sabéis lo contamos nosotras bueno en fin camiseta Love Corazón 32,99 mola mucho el corazón que tiene le da corazón en llamas no le da como luxury a la camiseta es como madre hoy estás por virgota hoy tiene muchas lenguas bífida madre mía hay tallas hay tallas sueltas vale no quedan todas las tallas y me parece que la S no queda por eso yo no la he puesto pero la M ni tan mal o sea es un poco más flojita de lo normal como se llevan así y en la parte de de mi cadera he puesto esta palita vaquera que talla normal tirando a justita en la zona de la barriga llevo puesta la talla S y son 19,99 hola hola no vengas hola se llama Harper tallas XS a XL talla tiene tiro alto bueno iba a decir que talla de tiro alto si es de tiro alto no me salía está costando si me está costando tiene bolsillos en la parte delantera y en la parte del culete vale yo soy recuerdo 94 de cadera vale a ti también te quedaba la M justa si a ti la Mar a ti la Mar si si a Mar la talla mediana le quedaba un poco justita es que tira tira justa esta talla esta palda si vale pero bueno es una pala tejana es muy suave el algodón que tiene es muy es muy suavito es muy dulce y es verdad que cuando la puse parecía que quedaba un poco justita pero luego se da un poquitín y ya queda genial y tiene un revetito sin colores y camel que combina muy bien con los botones en plateado y es el típico el típico vaquero que luego a medida que lo vas lavando va quedando súper suave es una palda bueno pues muy cómoda vale lo único deciros es que talla normal tirando justa vale en la parte de sobre todo de la barriguita o cadera porque apretas aquí y bueno de largo es normal y lo bonito que tiene pues es el por ejemplo de 19,99 eso si que era por 19,99 pues está muy guay pues ahora ahí sale más bueno por fin nos vemos las caras ya adelantamos un poquito la permisividad de quitarnos la mascarilla ya por fin y entonces ya nos podéis ver las caras de lelas que tenemos yo saco un recordatorio que es esta cazadora que sabéis que nos encanta esta biker de veromoda que es de polipiel la tenemos en este color azul tan bonito y en rojo se llama cazadora love había tallas de xs xl talla justi yo llego ahora mismo llego la m y me queda justita necesitaría una l todas necesitamos una talla más de la de la que llevamos normalmente quedan tallas sueltas no se las tallas que quedaron pero bueno es super guapa y la verdad es que queda bien con todo los bolsitos lleva un automático para cerrar que si tenéis que meter algo no se os va a perder nos dicen que cada día estáis más bonorras ole 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 hoy esto es quitar la mascarilla que parecemos algo sin mascarilla tenemos boca tenemos morros yo tenía unas ganas sí sí yo me veo super rara bueno de hecho es que estaba totalmente desconcentrada yo hay clientas que vienen a la tienda y el otro día pues hablando de que cuando las quitásemos y tal la quitaron y era como oh entonces ponías a boca bueno pues si a Marta empezas a soltarle el piloto para ir para abajo imagínate los niños que empiezan mañana al cole y van a flipar con los profesores sí 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 van a alucinar porque yo estoy alucinando con los clientes este es muchísimos más popes sin mascarilla hombre ¿dónde va a parar? y eso que los ojos es como el espejo del arma pero la boca es muy importante yo le doy mucha importancia a la boca 29,99 ya se tapa mira ahora se tapa ya he dicho tallas de XS a XL y yo llevaba ahora mismo la M ¿vale? la M es que coloría y en rojo y luego como novedad os trajo este top maravilloso de compañía fantástica de caber de caber lo único de pantalón es escote corazón mangrina de siso pero luego tiene este volantín ribeteando todo que le da un poquitín lo tapa un poquitín para las que no no os gusta enseñar tanto el hombro el escote es bastante pronunciado de corazón y se llama ¿cómo se llama esto? top canesú porque bueno sí precisamente porque y la manga mariposa tiene el corte y luego todo todo sueltito mira es un poquito más largo por detrás Marta llueve en corazones sí gracias chicas que vaya colorido es que brutal que ganas de verano y como este fin de semana que me los brazos como una quinceañera cuando me estaba duchando era como ay parece que raspa y de repente me empiezo a mirar y los brazos eran en carne y bueno me caí una bronca que flipáis como si tuviese quince años igual me imagino ¿ves? os lo dije así que nada es talla normal porque talla en pecho entonces tenéis que coger vuestra talla aunque lo veáis amplio de esta zona es así como tiene que quedar yo llevo la S y tengo 90 de contorno de contorno es de medida poniendo la cinta métrica así tengo 90 de sujetador llevo más porque todo alguna dirá ¿dónde va esa? diciendo que 90 con ese tetámen sí porque es el contorno y luego yo de aquí soy más estrecha pero ¿qué? llevo la talla S tallas de la X esa la XL se llama ¿qué se llama? Top Canes U Floral yo soy Cilia encantada y soy Aries tú sí soy Aries y Cilia ¿quieres llegar conmigo o qué? ¿quieres llegar conmigo? bueno de verdad o sea no va más esto es lo que hay aquí Top Canes U sin mangas ¿sin mangas? Top Canes U sin mangas bueno tiene el volantín es un poco de manga mariposa habla con compañía fantástica 36,95 porque tiene unos nombres hay una falda por ahí envolvente wow envolvente no pareo no envolvente te envuelve te envuelve una falda envolvente sí envolvente es una falda pareo de toda la vida pues es envolvente envolvente lo dicho es una grande es sueltina y de cadera es sueltita también porque es la S y yo que tengo 100 de cadera ya veis que queda súper fluida pero cogeros vuestra talla por esto 36,95 36,95 sí me dijiste 36,95 es que quitamos la mascarilla y perdimos neuronas todo uno tía yo me desconcentré yo no sabía qué decir dale dale ayer esta bombón martes dice carmen carmen ven que hace mucho que no vienes cómo se llama esta ayer Alicia enseñó una cazadora vaquera oversight de estas que son súper grandes ayer enseñó la olivia no tiene rotos yo vengo a enseñar una que encima deben de quedar pocas tallas por no decir que solamente solo queda esta bueno pues solo queda esta solo queda esta es una cazadora oversight vaquera como podéis ver ya me queda grande y aparte es que es una talla L así que más over 6 todavía muchísimo mejor pero te quedaron de manco nada más pues que tú tienes un brazo corto lo sé y qué tienes espera espera déjame que enseñe los rotos bueno tiene rotos tiene rotos por aquí rotos por aquí rotos tiene muchos rotos ay mira da de rollo hombre hombre es que quería enseñar no hombre da igual enseñar la manga larga y darle rollo a la otra esa cazadora sí que es tendencia chica ya os lo digo bueno es todo tendencia lo que tenemos bueno evidentemente fly es tendencia total y nosotras también nosotros también tiene bolsillos por aquí están cosidos pero los podéis descoser y a la cerdita pegue os la lleváis pa casa a ver bolsillos están cosidos pero los podéis descoser bolsillos en la parte superior estos sí que son operativos porque son con botón para arriba y para abajo tiene es que tenemos frío no está apagado no es que yo me lo he puesto está apagado no está apagado no lo de que tenemos frío no está apagado eh sigo llevo la talla L y solo queda esta solo queda esta y llevo yo conmigo en mi madre mía madre estamos espesas ¿qué es mal? yo lo estoy perdona yo lo estoy explicando bastante bien sí tú sí lo explicas bien entonces se llama Angie y cuesta 59,99 y solo quedaría hasta L divina con rotos guapísimos es de como poseída nos ha llegado como estáis viendo poco a poco estamos subiendo la nueva colección de compañía fantástica todas las cosas blusas vestidos bikinis poco a poco lo estamos subiendo todo mañana habrá más cosas todavía nuevas ¿qué haces? nada estoy fuerte de frío uy pero que todo vale entonces esto es lo de sin rotos bueno entonces una de las cosas que nos ha llegado es este vestidito estilo sudadera de ¿recordáis este que os enseñó Gemma el otro día? bueno pues nos ha llegado el modelo nuevo un poco más fino pero más o menos en esencia como un sardillo viene a ser en esencia viene a ser lo mismo es un vestido sudadera así rectito con cuello elástico o sea como los puñitos y tal manga corta que veáis un poco el interior del vestidín es más finito que los otros y podría aventurarme y decir que incluso es un poquito más corto que los otros sí sí es más modelo más vamos a enseñar un poco más perna ahora que llega el verano el resto y el estampado son tortos y te queda de escándalo son tortos tortos tortugas tortos tortugas 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 el fondo con picadillo huevo el fondo sigue siendo en tonos vainilla igual que el de las hormigas y el de los corazones madre mía de verdad yo entonces que tallas hay desde XS hasta L o XL si no me mira por favor pero por favor vosotras pensáis que yo me puedo concentrar mientras tengo a Pili Mili aquí oye no vale lo voy a hacer yo cuando estés tú en el backstage el backstage no se puede ver no se puede ver por lo menos nos pillen brazos bueno no pero mira no se me ha quedado la vuelta estaba medio vestir entonces dime el precio anda salgo útil por la vida hombre hombre de verdad por supuesto que sí mi amor 42,95 vale 42,95 el vestidín de las sudaderas de tortugas que llevo lo dicho es así un poco recto es más fino que las otras sudaderas que tenemos y es divino y hasta online échate un poco para atrás que te vean bien con las bambas te queda súper mono te queda muy guapo es que a ceci esos vestidos le quedan muy guapos le quedan muy guapos sí bueno a ceci cualquier vestido le queda guapo pues sí y siempre va de pantalón en invierno en verano voy de faldas y vestidos ¿en primavera? ¿tú crees? ¿que llevo hoy? ¿que llevo yo hoy? ¿que llevo yo hoy? ¿que llevo yo hoy? ¿eh? ah sí hoy vas de vestido bueno vestidín hoy nos trae un vestidín preciosísimo vestidín de magisul que no nos queda que no enseño no pero divino venga vale con dios ceci os sacó la de rotos y ayer ali os sacó esta os la sacó yo otra vez más que nada porque estaba muerta de frío y como traigo una camiseta de sisa que os voy a enseñar ahora pues estaba muerta de frío esta es la olivia tallas de la XS a la XL que alguna tallina ya no hay y 49,99 bueno igual de ideal con bolsitos ya sabéis fantástica y fabulosa y además quita el frío ¿esa es la tuya de la tienda? ah no esta es la de la tienda no la mía está en casa o si no o que está de chubasquero aquí no tía eso lo pones ahora una camiseta y un chaleco encima estuve en un tris de traerlo lo que pasa que llovía y entonces me puse el chubasquero porque odio los paraguas entonces pero que bajetas que somos con nuestros maravillosos chubasqueros sí bueno yo también voy de chubasquerol ahí te doy la razón capuchita y no hace falta paraguas ahí te doy la razón bueno la otra novedad que os vamos a sacar es esta también destampado es como la tortuguita que sacó Ceci es una camiseta de algodón de cuello cerrado redondín manguetas de sisa pero vienen bastantes subidas no no son muy escotadas de esta zona divina es pegadina bueno pegadina yo la traigo pegadina la podéis comprar más grande yo llevo la talla S es 100% algodón y luego lleva la tortuga S de toallita di que no contorno tienes mira en relieve que ya sabes que los vídeos no nos quieren nada yo tengo 90% de contorno y 100% de cadera ay y que yo llevo la S del vestido sí y Ceci llevaba la S del vestido de tortuguita sí importante Ceci tiene 93% de arriba C 93% de arriba y 100% de cadera como yo mira no queda media cadera entonces no influye mucho la la medida de la cadera bueno ya ves que queda sienta y adina es como muy cuqui esta camiseta como muy femenina es como la amarilla a mi me gusta mucho la amarilla tía sí eso es es como muy femenina muy chula el corte que tiene sí el corte este que tiene queda muy bonito y es que iliza queda así en los hombros yo además que soy muy estrecha de hombros me gusta mucho porque parece que me hace como más ancha esta camiseta al llevar el escote este aquí me parece que lleva más ancha llevo la talla S nos vinieron tallas de la XS a la XL me parece y el precio 36 no también no 22,95 no bueno tirada por favor si es que es baratísima en las camisetas de compañía si el dibujito mirar viene en relieve veis la toalla que está un poquito en relieve y nada me parece divina y la combinación de colores que es como lo que saco es decir con un crudín con el azul este me parece que es lo más pa con todo pa con todo y debajo llevo que raro que no hayas dicho eso antes pa con todo si yo pa con todo o fondo de armario me encanta son palabras que me encantan por cierto antes de que se nos olvide felicidades a nuestra clientina Carmen que nos mandó un whatsapp para que nos acordásemos de felicitarla porque hoy era su día no sabemos por qué pero Carmen muchas felicidades Carmen Pérez muchas felicidades y muchos besitos desde Fly que sabemos que nos ves y siempre estás pendiente de todo ah como mola que guay y ahora sale Gela oye vosotras decir eh cuando haya un cumpleaños cuando haya un evento cuando haya un no sé qué nosotros estamos aquí como en la tele claro como en la tele lo anunciamos ay ya felicidades no sé quién nos encanta nos hace sentirnos especiales y todo es una cosa que mola que mola es como cuando venís aquí y os queréis hacer esto con nosotras nos sentimos así como de somos famosas mola mucho nos hace muchísima ilusión que vengáis a ver nos de fuera y que y que nos digáis que estamos más de ganas en vivo y en directo eso no tiene precio eso no tiene precio eso no tiene precio pero si que perdáis el tiempo bueno por así decirlo en venir hasta aquí porque si vais yo que sé a otro lado y os queda cerquita Gijón y venís y venís hasta aquí para nosotros es como decir pues estamos haciendo algo bien y que vengáis aquí a conocernos y haceros una foto con nosotras y tal nos mola muchísimo a mi me encanta bueno pues eso aprovecho para decir que hay sorteo en Facebook esta semana vale la semana pasada lo hubo en Instagram y esta semana lo hay en Facebook vale está puesta la publicación en Facebook además la fijé para que cuando os metáis en Facebook saliera la publicación del sorteo lo primero vale y luego aparecerán nuestros vídeos y nuestras publicaciones después pero lo primero el sorteo solamente en Facebook vale de 50 euros igual que la semana pasada en Instagram vale de lunes al viernes vale pues tengo unas ganas de conocer es que no veas pues aquí sabéis que sois bienvenidas todas nos mola un montón yo la foto me doy vergüenza pero bueno 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 en fin yo no hago caso no os hago caso bueno nada para acabar el vídeo os enseño este recordatorio de esta falda que me parece lo más diferente y bonito que hay no sé me parece como muy especial esta falda es súper guapa para todas las ocasiones además en su día yo la puse con un jersey negro así liso que también sería buena opción pero hoy decidí ponerla un poco más después vale bueno hoy voy de botines y medias porque hace un día que no veas pero con una chanclita o una cuña o una sandalia quedaría fenomenal incluso para un evento con una blusita mona también vale le he puesto esto con una camiseta de las de culito from spain que hay esta y hay otro par de ellas de este estilo con esta manguita tan bonita y con estos colores de la parte de adelante súper guapos hay esta y hay también la de un coche de california son todas más o menos del estilo y del precio y talla también similar vale 32 creo que son 32,99 y esta es camiseta 4U llevo puesta la talla S de cualquiera de ellas la verdad es que yo creo que tallan todas más o menos igual y de largo también son todas así de largo normalito con dos aberturitas laterales que están bueno por sacarle un detallito así original a la camiseta son monísimas son muy monas porque todas tienen un detalle que deja de ser una camiseta básica ser una camiseta súper buena exacto sí y el tema de la manguita mariposa pues queda queda muy mono tapa un poco así el hombro por atrás y por adelante bueno y yo he de deciros que unas veces he puesto en alguna que otra foto la S y otras veces la mediana sí es lo que decía yo que depende diferencia a esto vale si no queréis que se os marque el tema de bueno pues la parte de atrás yo tengo eso 93-94 de contorno pero hay poca diferencia entre una puedes pasar sí 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 puedes pasar pensé que estabais cerrado no no estamos haciendo vídeo tú tranqui tú pasa y como tú pasa 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 quería preguntar ¿qué haces tú? yo comenta la masca no perdón entre una talla entre una talla u otra hay muy poca diferencia vale ¿qué más? y la faldita para acabar queda esta fucsia con las rayitas en negro son faldas con elástico la parte de arriba y con cinturón de regalito y creo que solamente quedan estos dos colores la fucsia con negro y la veis con azul cualquiera de las dos la podéis combinar con blanco con negro por darle un contraste ¿vale? hombre si queréis combinarla con algo azul pues genial pero incluso con blanco quedaría muy bien para darle un poco de contraste con negro también como tiene el cinturón décil ¿queda otro color de la falda? ¿o solamente quedan estos dos? yo creo que es ¿cuál es el tercero? míralo en un ordenador porfa se llama falda pisada con cinturón 39,99 esta ya única ¿vale? esta ya única y daría hasta una 40 40 40 42 perfectísimamente porque es bastante ancha de cadera ¿vale? déjame verla los colorcitos el fucsia y el beige 39,99 y la camiseta 32 bueno mañana más y mejor ¿tenéis la falda de tortugas? me preguntan por ahí no de momento no por lo menos solo tenemos de la colección de tortugas el vestido y la camiseta vale no pues no ¿hay más cosas de tortugas? no no solamente esas dos a lo mejor que tengan que venir más que no creo no, no, no tiene que venir más pues camiseta y vestido ¿vale? hay más cositas en la página web ¿vale? solamente recordar mirar un poco la página web porque hay cosas lo que acabo de decir nuevas que no hemos sacado en vídeo y sorteo en facebook ¿vale? esta semana solamente en facebook chao chao chiquis chao